Venía para acá pensando que hace muchos meses que estamos trabajando por esto, no sólo por esta playa gratuita que se va a abrir el 2 de enero, sino sobre todo porque Mar del Plata y la costa de la provincia vuelva a ser elegida, que nuestras sierras, nuestros ríos, nuestros mares vuelvan a ser elegidos para veranear, porque el turismo es eso para nosotros, es trabajo. Hoy inauguramos las playas gratuitas y públicas en la ciudad. Acá todas las playas tienen un sector público, pero había un reclamo de los marplatenses y de los turistas que venían a esta ciudad de tener un lugar sin tener que pagar, un lugar cómodo en la playa, una sombrilla, reposeras, un locker donde guardar sus cosas, un espacio para cargar sus celulares, agua para el mate, eso es lo que van a tener en este lugar. Además de baños, por supuesto, adaptados y los que no, que son necesarios para que la gente use, espacios de duchas, espacios de entretenimiento que estoy viendo por allá, espacios para los chicos, deportes, actividades culturales que van a estar gratuitamente todo el día, solo presentándose a las 10 de la mañana con su DNI. Las playas van a funcionar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tenemos buenos precios, tenemos la infraestructura que hace falta, tenemos rutas seguras con mucha gente que va a estar cuidándolas para prevenir accidentes, tenemos la seguridad que nos va a dar la policía presente en este lugar, con más tecnología este año, y vamos aparte a tener un buen clima según nos pronostican, así que está todo dado para que vengan a elegir unos días esta ciudad y la costa de la provincia.